Hola Demi, aquí voy a hacerte partícipe de mi primer día de sushi en solitario. Empiezo. Este es el arroz, ya lo tengo listo. Está frío, lo he abanicado con una bandeja, así muy graciosamente, y lo he hervido, pero antes, claramente, lo he lavado muchas veces, 7-8 veces, para quitarle la vidana hasta que estaba claro. Y después le he echado la mezcla de vinagre de arroz, sal, azúcar y jengibre. Le he puesto un poquito en la sartén para que todos los ingredientes se mezclen bien. He adivinado que esto también podría hacerse en el microondas. Y ya está, muy poquito. Y después lo he dejado enfriar y lo he regado cuando ya estaba casi frío. Tengo el nori que ya lo he partido. ¿Listos? Y tengo la esterilla forrada para no mancharla. Tengo las plaquetas de salmón ya listas, para envolvernos los sustos en el salmón. Tengo el queso filadelfia. Tengo aguacate o palta partido, no voy a hacer ninguno envuelto en palta. Y también un poquito de salmón. Y tengo también gambas por camarones. Bueno, vamos a empezar. Voy a enfocar aquí, para que veas lo que voy haciendo. Y comí pollo. Primero, la parte rugosa. Aquí. Ahora voy a coger el arroz. Y le voy a poner. Y poniendo. Ya está frío. Y aquí. Te hago partícipe. De mi noche de sushi, porque me apetece sushi. Y como nadie quiere venir a hacerlo ni a comer conmigo, me lo hago yo. Para mí, así plástico, para cuando llegue, es para que no me digas que no he practicado. Voy a hacerlo poco a poco, sin miedo. Pero con hambre. Así. Y ya lo tenemos listo. Ahora este. Te voy a dar la vuelta. Así. Y vamos a poner. Un poquito de salmón. Pero creo que tengo que cortarlo un poco. Porque con esto tengo para los dos. Y con este tengo. Esto para aquí. Y otro poquito para aquí. ¿Por qué pongo tan poco? Porque voy a poner también gambitas. Lo que voy a poner también. Pata. Y un aceite. Está bastante madurito. No debería estar tan madurito. Voy a poner solo un poquito. Y... Y... Eso. Crema. Filadelfia. Coge un cuchillo apropiado. Esto es un fallo técnico porque debería tenerlo listo. Y no lo tengo. Pero no pasa nada. Aquí el queso crema viene en Tarrina. En Chile. Viene... Así como la mantequilla. Que para esto... No sé qué es más útil. Bueno. Y allá vamos. Cojo los ingredientes. También me dirían... No, pues... Jopetas. Me dirían... No, pues jopetas. Lo ha rellenado mucho. Pero a mí me encanta. Así que... Allá vamos. Así. Estupretamos bien. Vamos a ir muy bien. Así. Y... Muy bien. Un poquito más. Y aquí tenemos... Nuestro... Primer... Rolly. Muy bien. Me encanta. Aquí está súper orgulloso. Listo y perfecto. Ya sé lo que estás pasando. Pensarán, joqueta, llevar al extremo y dar un golpecito. Lloro. Llevo al extremo. Que esto me gusta que lo haga. Y en el otro extremo. Exactamente igual. Y en el otro extremo. Ya tenemos nuestro primer roll listo. Ya tenemos nuestro primer roll listo. El plato. El plato. Donde voy a verter... Sésamo. O como pone en el bote. Ajonjolí. Tienen algunos más tostados y otros menos tostados. Voy a poner un poco por encima porque sea más sencillo. Y ya tenemos el primer roll envuelto en sésamo que me encanta. Bueno, espero que te haya gustado. He tardado 7 minutos en hacer un roll, pero como no he tenido muchas explicaciones, por eso he tardado más. Besito. Voy a seguir.